Con total éxito se llevó a cabo el primer festival de la yuca en la ciudad de Chalchuapa. Niños, jóvenes y adultos disfrutaron en familia de este festival, realizado simultáneamente en el Centro Histórico de la Ciudad y en el sitio arqueológico El Tazumal. Estamos motivados, estamos contentos porque se están cumpliendo las expectativas. Nosotros como municipalidad creímos en este proyecto y creo que sí se están viendo los resultados. Los empresarios están contentos porque hemos hecho una publicidad para que los turistas vengan a visitar Chalchuapa. Para hacer el primer intento, el primer festival de la yuca, creemos que nos podemos dar por satisfecho. El día de ayer, 12, hicimos eventos musicales, gastronómicos, artesanía. Ya al final de la noche, eso de las 10 de la noche, platicando con todos los verdaderos artífiles después del quehacer de este festival, como está la parte gastronómica, todos contentos, satisfechos. Los platillos derivados de la yuca, como pupusas, pizza, flan, sorbete, quesadillas, entre otros, fueron los atractivos de este festival, los cuales conquistaron el paladar de los residentes del municipio y de otros puntos del país que se dieron cita en la ciudad precolombina. Yo estoy probando la pizza y está buenísima, exquisita también acá. El frozen, vengan, prueben y no se van a arrepentir. Está muy bien, está muy rico, está muy sabroso todo. Ahorita estamos probando la minuta de yuca que dice, está muy sabrosa, me gusta. Esta es la minuta de yuca, es innovadora. Las esencias están hechas del cocimiento de la yuca, olida. Y lo que es la fruta que se le coloca, acompañada con la yuca, puede ser tutti frutti, manzana, pera, para darle un toque de dulce. Dando gracias a Dios se han vendido, han sido todo un éxito. Aquí me siguen buscando las pupusas, me preguntan por la dirección para llegar a mi negocio. Los visitantes también tuvieron la oportunidad de realizar un recorrido turístico en el trencito de Chalchoa, Paturo, y de conocer más sobre la riqueza histórica y sobre los vestigios arqueológicos de esta ciudad. Vamos por Luz al norte. Le cuento que andamos acá en el barrio Santa Cruz, conocido internacionalmente como el barrio Chiqui. Soy la actual reina de los festejos patronales y para mí es un orgullo representar a Chalchoa, ya que este es el primer festival de la yuca. En Chalchoa poseemos muchas piezas arquitectónicas, por ejemplo pueden ver el Tazumal, es una de nuestras hermosas joyas. Y bueno, es muy especial y bonito para mí porque es el primer festival de la yuca y aquí se da a conocer toda la belleza que nosotros como chalchaponecos poseemos. Este festival se desarrolló en el marco del movimiento Un Pueblo, Un Producto, impulsado por la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa Konamipe, con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón. Bueno, es en Coma Yaica, desde el 2010 comenzamos a trabajar con Konamipe. Y primero, de parte de Yaica, enviamos como un experto, un voluntario, un senior, a trabajar con Konamipe. Y después trabajó experto con corto plazo y por fin llegó el señor Tamonario Uchicaba, él es experto con largo plazo desde 2011. En caso de como chalchapone, hemos logrado hacer como conformación de comité Un Pueblo, Un Producto. Pero antes que lo conforman, primero tuvimos que hacer como la sensibilización y además como identificación de los recursos locales y actores locales también. Y entonces últimamente han seleccionado los representantes de comité efector de Un Pueblo, Un Producto de Chalchapone. Y hoy precisamente ya han logrado hacer una primera feria gastronómica de Yucca, que es como producto identitario de acá de Chalchapa. Estamos muy satisfechos, muy contentos. Nosotros hemos platicado de primera mano con los empresarios que han sido parte de este proceso y que están en este momento en su festival de la Yucca. Precisamente lo hacemos para promoverlos a ellos como empresarios y aquí se ven beneficiados todos. Ya está el tour operador, la gastronomía, el artesano y por supuesto al final se ven beneficiados de Chalchapa como ciudad. Yo muy contenta, satisfecha, felicitando a los organizadores, verdad, que bajo Un Pueblo, Un Producto y con el apoyo de CONAMIPE han hecho este esfuerzo por primera vez, el primer festival de la Yucca acá en Chalchapa y están muy satisfechos, están muy emocionados porque todo les ha resultado muy excelente los dos días. Nosotros como Instituto Salvadoreño de Turismo hemos estado apoyándolos con la promoción en nuestras redes y con el patrocinar también la publicidad para que los buses alegres vinieran y gracias a Dios los dos días han habido excursiones de salvadoreños y turistas internacionales viniendo al primer festival de la Yucca acá en esta linda población. Durante el evento también se juramentó al Comité Local de Un Pueblo, Un Producto conformado por representantes de la Alcaldía Municipal, personas artesanas y empresarios del municipio. Asimismo se inauguró la Casa del Artesano, un lugar donde los chalchuapanecos y visitantes podrán encontrar textiles teñidos en añil, pinturas, artesanías en jade, en madera, cuero y en barro, entre otros productos originarios del municipio. Ahorita estamos en esta inauguración en la cual es la Plaza del Artesano, una buena iniciativa porque todo se va conformando en el comercio y en el turismo interno del país. Todas las personas que puedan venir a visitar y participar del Festival Gastronómico después tienen la oportunidad de venir a consumir estos productos artesanales los cuales van a ir caracterizando más y más a chalchuapa y lo van a ir poniendo dentro del mapa del Salvador como uno de los municipios donde va a reinar la comida gastronómica en base a la yuca y donde va a estar conservado la artesanía a base de añil. Fueron más de 40 empresarios locales los que participaron en este festival que promete conquistar año tras año el paladar de turistas nacionales y extranjeros. Para Santa Ana TV Digital, Arely Parada.